Me provoca estar cerca de ti, no sé cuánto tiempo he de esperar Y es por la emergencia que hay aquí, y debemos todos respetar Quédate en tu casa y así puedes ayudar, todo pasará y va a mejorar Quédate en tu casa y ven conmigo a cantar, te animará, ya lo verá El tiempo hay que disfrutar, ven conmigo solo a cantar Ecuador te agradecerá, ya lo verás, nuestro Señor lo hará Ya lo verás, pronto te abrazar Gracias 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 por ver el video